El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelius Conejo, puso en marcha el programa Guardianes de la Salud en tu comunidad en Tlalpujagua, con lo que inicia una nueva etapa de coordinación con el municipio y sus habitantes a fin de romper la cadena de contagios por COVID-19. Las y los guardianes de la salud juegan un papel fundamental en nuestra convivencia porque debemos promover un cambio de hábitos basado en las medidas más adecuadas para prevenir los contagios, expresó el mandatario. Aurelius Conejo aprovechó para reafirmar que su gobierno seguirá trabajando con los municipios con el fin de contener la propagación de la epidemia mediante acciones comunitarias. El gobernador destacó que desde que se tuvo el primer caso de COVID-19 en Michoacán, se priorizó tener una coordinación muy clara y oportuna con las y los presidentes municipales, lo que ha permitido atender la epidemia con eficacia y salvar vidas.